Música Compadre ¿Qué paso compadrito? ¿Cómo vas mi hermanato? Bien mi hermano ¿Por qué no hemos pasado el hombre tanto tiempo? Igualmente Oye compadre ¿Y dónde se me ha perdido usted? La verdad que acabo de salir de una clínica Para quitarme esa gana maldita de fumar Que me estaban matando compadre Compadre, esa ya yo no se la creo ¿Y como yo lo estoy viendo fumar? Pero sin ganas, compadre